El gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, encabezó la puesta en marcha del Programa Integral de Seguridad Pública 2016-2018 y además también de la entrega de constancias y equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad pública en el estado, un acto que se llevó a cabo en la explanada del Plaza de Armas. Y una buena parte de esos recursos los habremos de destinar precisamente a la capacitación, al equipamiento y también a la construcción de instalaciones que nos permitan que estos servicios se otorguen de mejor manera a la población tabasqueña. En esta tarea estamos empeñados los tres órdenes de gobierno, cada quien haciendo su parte. Todos unidos vamos a garantizar la seguridad pública y la correcta imparición de justicia en Tabasco. Que estos cursos que se han impartido y que estos equipos que se otorgan hoy contribuyan a un mejor desempeño de nuestras fuerzas destinadas a estas tareas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!